Hola, estoy aquí para compartirles los avances en la reactivación del transporte de carga del modo ferrocolombiano. Hoy, la red ferrocolombiana alcanza un poco más de los 3.500 kilómetros de extensión, de los cuales la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, administra alrededor del 50%. Se ha iniciado una recuperación de corredores que unen importantes centros de producción y consumo, como es el caso del ferrocarril central, ubicado en el Valle del Río Magdalena, que une al centro del país con los puertos del Caribe colombiano. Así, el Gobierno Nacional se ha dado a la tarea de reactivar el modo ferro, dando pasos claros a través de la política del sector mediante el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Maestro Ferro de Transporte Intermodal y el reciente Plan Maestro Ferro. Esta agencia se asoció con un estratégico doctor, la Financiera de Desarrollo Nacional, para lograr una sólida estructuración técnica, jurídica y financiera, para el proyecto pionero La Dorada Chiriguaná. Este corredor ferro logrará consolidar la intermodalidad de los modos de transporte que confluyen en el Valle del Río Magdalena, carretero, rural y férreo. Generará en nuestro país una necesaria resiliencia de la cadena logística de transporte y evidenciada por los problemas ocurridos en los otros modos. El modo ferro producirá la competitividad necesaria del país mediante la reducción del costo de transporte en el país. Ahora y con el fin de que conozcan el estado de avance de esta propuesta de inversión, vamos con María Andrea de la Financiera de Desarrollo Nacional, FDN, para que nos cuente los detalles. Gracias Francisco por la introducción. Como bien lo dijo Francisco, el objetivo de este proyecto es consolidar el modo ferro en Colombia y conectar el centro de producción del país con los puertos de Santa Marta. En esta medida, la FDN está estructurando el corredor férreo Dorada Chiriguaná. El objetivo principal es reactivar el modo férreo y multiplicar por 60 veces la carga que hoy actualmente moviliza el corredor. Este corredor tiene una longitud de 520 kilómetros aproximadamente desde la dorada hasta un punto intermedio en la costa que se llama Chiriguaná para posteriormente conectarse con el puerto de Santa Marta a través de la integración de una concesión actual que tiene en operación FENOC. El proyecto Tiene Trocha Angosta implica también la consolidación de un nodo logístico en la dorada en el cual podamos tener intercambios modales y aumentar el nivel de servicio incrementando la velocidad en la que pueden movilizarse los trenes. Contamos con unas inversiones estimadas de 1.8 billones de pesos. El modelo de transacción escogido para desarrollar este proyecto es una asociación pública-privada en la que el contratista o concesionario estaría encargado del diseño, la rehabilitación, la construcción, la operación y el mantenimiento tanto de la infraestructura ferra como de la infraestructura logística. Adicionalmente estaría a cargo de la prestación del servicio de transporte de carga usando el material rodante de la nación que se le concedería y tendría la posibilidad de incorporar nuevo material rodante así como permitir el acceso de terceros interesados en movilización de carga. Esta papel está pensada para 9 años de tal manera que se pueda empalmar con la concesión existente de FENOC. A cambio de estas obligaciones el concesionario obtendría una retribución principalmente constituida por vigencias futuras o recursos del presupuesto general de la nación y los ingresos que pueda obtener por la gestión comercial y el transporte de carga. Esperamos, gracias a su interés, que este proyecto termine su estructuración de manera sólida y robusta, para lo cual invitamos a los interesados a estar en continuo contacto a través de los canales dispuestos por la ANI y la FDN para conocer sus inquietudes y sugerencias. Queremos que sean parte de esta historia de cambio que seguro generará valor a los privados y al país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!